Hola mundistas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Carla para los que no me conocen y hoy vamos a estar haciendo el Cazar, Besar o Matar, que es un tag o un reto que salió hace muchísimo tiempo pero yo no había hecho y la verdad es que me parece muy divertido y para hacerlo aún más temático voy a estar usando este vaso de prueba de fuego para meter los papelitos adentro con los nombres Adentro de este vasote hay papelitos con los nombres de todos mis novios literarios tanto de ahora como en el pasado o de los que tengo hace muchísimo tiempo porque mi idea era hacerlo lo más interesante posible y si ponía nombres de personajes que me daban igual iba a ser muy fácil decir entonces digamos que están todos mis amores platónicos de libros acá metidos En fin, espero que me salga bien y que a ustedes les guste mucho este video Muy bien, en la primera ronda tenemos a Magnus Bane de Cazadores de Sombras a Minho de The Maze Runner y a Haisan de Zodíaco Ok, tengo algo muy claro, me caso con Minho porque lo amo o sea, no solo es mi personaje favorito de la saga de The Maze Runner sino que en general es uno de mis personajes favoritos y lo amo demasiado así que me caso con Minho voy a besar a Magnus porque necesito un beso de Magnus no me casaría con él porque imagínense yo sí envejezco y él no y sería muy raro, sería como estar saliendo con un vampiro pero en brujo y sí y beso a Magnus y aunque no quiera porque ya les dije los personajes que hay en el vaso me gustan todos demasiado voy a tener que matar a Haisan y sí Muy bien, en esta ronda tenemos a Ian de La Huesped a Newt de The Maze Runner y a Zach de La Improbable Teoría de Ana y Zach sinceramente no tengo ni idea de qué hacer porque los tres me gustan mucho pero ninguno es como así de mis más favoritos vamos a razonarlo Ian de La Huesped me gusta demasiado pero no pensaba en él como novio literario desde que leí La Huesped hace bastantes años así que no sé a Newt lo quiero mucho pero no, voy a hacer lo siguiente me voy a casar con Ian porque creo que es un muy buen marido que puede ser, no que es sino que puede ser un muy buen marido voy a besar a Zach de La Improbable Teoría de Ana y Zach porque es divino o sea, a mí me encantaría tenerlo de novio no sé si casarme con él pero sí de novio, de amigo y sí, le doy un beso porque me gusta mucho y voy a tener que matar a Newt aunque no quiera ok, en esta ronda tenemos a Marcus de la Saga Parshals o Trilogía Parshals a Uri de donde los árboles cantan y a Sebastián de Cazadores de Sombras oh por Dios, I don't know bueno, este es un poco más fácil me voy a casar con Uri aunque sé que en el futuro me arrepentiré porque era como muy infantil y todavía no conocía mucho del mundo pero no importa, yo me caso con Uri en realidad de los tres que salieron al que más amo es a Sebastián pero ni loca me caso con Sebastián porque imagínense tener que tenerlo al lado todos los días con lo chifladito que está o sea no, yo tendría miedo temería por mi vida así que le voy a dar un beso porque no me voy a quedar con las ganas de darle un beso y voy a tener que matar a Marcus aunque realmente no quiero hacerlo esto me está dando miedo ah, ahí lo maté me está dando miedo porque están quedando mis más favoritos en el vaso todavía y sí en esta ronda tenemos a Chan Bradwell de Puro Peter de los Juegos del Hambre y a Valek de Poison de vuelta es bastante fácil porque de vuelta no me toca gente que en serio me guste demasiado entonces me voy a casar con Peter porque fue de mis primeros novios literarios y lo quiero mucho voy a besar a Valek porque porque Valek me gustó mucho a pesar de que en el segundo y en el tercer libro no aparece mucho pero en el primero es divino y voy a tener que matar a Bradwell pero ay, no sé lo quiero mucho pero sí no me iba a casar con él porque me da un poquito de asquito que tenga pájaros vivos en la espalda si no saben de lo que estoy hablando tienen que leer puro de Juliana Bagot porque es genial y sí me da un poquito de cosa eso y quería besar a Valek así que chau Bradwell uno dos ahí tres chan 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 oh de Gracelyn que lo amo a ver Percy Jackson no no Finnick de los Juegos del Hambre no no oh fuck ay no sé qué hacer ay o sea sé a quién voy a matar voy a matar a Finnick o sea pero este este es el más complicado para mí ok de los que tuve que matar hasta el momento así que la escena sería algo así está el acantilado porque nadie dice que no lo puedo tirar por un acantilado solamente dice matar y yo lo quiero tirar por el acantilado así que imagínenselo ahí sería algo así como te amo pero tengo que matarte y después con Percy y Poe la verdad es que no tengo ni idea de qué hacer porque tenemos a Poe que es un príncipe lenita que es hermoso porque sí es hermoso y a Percy que es Percy o sea I don't know creo que me voy a casar con Poe porque es mayor que Percy y Poe no sé chicos me caso con Poe y voy a besar a Percy porque lo amo con mi vida y es hermoso sí muy bien ahora son Omer y Martell de Game of Thrones Cam de Oscuros y Jem de Casadores de Saúl de los Orígenes esto es lo único que tenía seguro era que cuando me saliera Jem me iba a casar con él así que me caso con Jem voy a besar a Omer y Martell porque es mi personaje favorito de los libros y en la serie me encantaba así que sí lo amo y no me casaría con él porque si ven la serie leyeron los libros saben lo libertino que es y eso no me causaría mucha gracia y voy a tener que matar a Cam y tiré el papelito o sea lo dejé en la cama y están todos acá así que no puedo romperlo pero voy a romper ah mira que está soy un idiota chau Cam muy bien y el primero es Lochan de Prohibido el segundo es Saimon de Cazadores de Sombras y el tercero es Cassian de Firelight y no tengo ni idea de qué hacer porque como la otra vez me gustan mucho los tres pero no amo exageradamente ninguna aún así creo que me voy a casar con Lochan estoy segura que me voy a arrepentir en el futuro pero por ahora me caso con Lochan voy a besar a Cassian porque lo amaba demasiado en Firelight y voy a tener que matar a Saimon aunque no quiera porque lo amo mucho y pobre Saimon muy bien el último batido fue medio simbólico porque acá dentro solo quedaban dos papelitos que son el de Quentin y el de Demon o sea Quentin o Q de Ciudad de Papel y Demon de Obsidian yo pensé que los había puesto bien como para hacer una última ronda más pero parece que no si les gustó este video no olviden darle like comentarlo y si no les hicieron suscribirse si más adelante quieren que haga el quemar reescribir o releer también me lo pueden decir en los comentarios si coinciden con mis decisiones también díganme en los comentarios si hubieran cambiado algo me lo dicen y ya saben onda usen los comentarios yo por mi parte me voy despidiendo un beso muy muy grande y nos vemos el martes bye